La pelea desde el primer campanillazo la tumbaron, se fue a la lona, se paró en malas condiciones y de ahí nos regaló una pelea que, se les repito, lo he dicho, noveno round, cuando terminó el noveno round la gente se paró y terminó aplaudiéndoles de pie a ambas. Gran mérito para Esmeralda Moreno por supuesto, que ahora tiene otro compromiso interesantísimo, la final del cinturón diamante del Consejo Mundial de Oxeo contra la Kika Chávez. ¿Qué pelea nos espera, por supuesto, entre estas dos formidables peleadoras mexicanas? Aquí está la campeona del motopeso Minimosca, nombrada como la peleadora del año 2016, Esmeralda La Coya Vitoria. Muchas felicidades Esmeralda, gran sonrisa. Erense hombre está posando para el lado derecho, la mejor sonrisa la está lanzando, acá está la otra, al lado izquierdo. Es decir, una sonrisa para el lado izquierdo, por favor, no me dice, ahí está, mira. Se ponen celosos, se ponen ustedes para el lado izquierdo, por favor. Felicidades Esmeralda, muchas felicidades. Felicidades Esmeralda, la peleadora del año, sin duda alguna. Pasemos ahora a la parte del manejador del año, la terna. La terna está compuesta por tres personajes de nuestro boxeo. Aquí están, Oscar Ortiz, Miguel Mano y Gerardo Lara. Aquí están cualquiera de los tres extraordinarios, el que usted me diga, el ganador en esta ocasión para 2016, es Oscar Ortiz. Oscar Ortiz, el manejador del año, aquí viene Oscar, el compañero, por supuesto, a Rey Vargas. El campeón de la terna, 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 el campeón de la terna. Aquí está el manejador del año, con una amplia sonrisa, por supuesto. Déjenlo recibir su reconocimiento como debe ser. Las borras para después ya lo estamos escuchando. Bueno, dice el mismo Oscar que ya lo están aquí, me están tirando con todo. Bueno, Oscar, muchas felicidades por el reconocimiento, muchas, muchas felicidades. Oye, el desayuno ya está pagado, en otro punto. ¿Para qué está la sorpresa para el manejador del año, Oscar Ortiz? Para acá, alias, el Tintán. Para acá, por favor, para acá. Gran, gran sobrenombre de gran personaje, de duda alguna. Era Germán Cipriano Valdés. Aquí está la despedida de un gran manejador mexicano, el Tintán, Oscar Ortiz. Fuerte el aplauso. Bueno, y ahora pasemos a la parte donde, pues también, con mucho gusto, para jueces y oficiales. Mis queridos amigos, siempre tengo el gusto de saludar, estrechar cada vez que llegamos a una función de boxeo. Oficial del año. Regresado del Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Economía, en el casco, en el queridísimo, en el hermosísimo casco de Santo Tomás. Y un servidor también, en el Instituto Politécnico Nacional. Me da mucho gusto llamar para recibir este reconocimiento a la Universidad del año, al licenciado de Economía, Humberto Olivares Mejía. Humberto Olivares Mejía, reconocimiento de gobierno para el oficial. Muchas felicidades, Humberto, regresado del IPN. ¡Burro Largo! Sí, señor, y no lanzamos el vuelo mucho más. ¡Burro Largo! Ahí está, Humberto, siempre alrededor del cuadrilátero, emitiendo sus calificaciones. Felicidades, Humberto. Felicidades, Humberto. Para acá, por favor, para acá. Gracias, mamá. Acá con la mitad, porque si no, no nos dejan, por favor. Gracias, Humberto, muchas felicidades. Finalmente, en estos reconocimientos para el año 2016 también, me da muchísimo gusto presentar a ustedes a un réperi que tiene por lo menos 60 peleas del campeonato del mundo, que ha trabajado en países tan extraordinarios como Corea del Norte, como Italia, como España, por supuesto, de Estados Unidos. Extraordinario réperi y mejor amigo, me da muchísimo gusto llamar para que reciba su reconocimiento como réperi en el año, a don Gelasio Pérez Huerta. Gracias. 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 ¡Gracias!